hola bienvenidos a un nuevo vídeo de cómo ganar criptomonedas gratis en 2020 hoy vamos a hacer el análisis de una fauce de minerado de bitcoin cash de la casa moon que tiene varias fauces como ya sabéis algunos y os da unas ganancias que podéis ir acumulando perdón en vuestra billetera de coin pot que es imprescindible para para hacer los retiros de moon cash y es muy simple simplemente estén para registrarse pues como he dicho tendréis que tener una cuenta en coin pot y con vuestro correo de coin pot será el que el que introduciréis aquí para para el registro abajo la descripción dejaré tanto la el enlace de registro en moon cash como el enlace de registro en la billetera de coin pot es muy fácil y ya lo veréis que no tiene ninguna complicación bueno pues metéis vuestro correo de coin pot completar el cacha y os saldrá este una pantalla como ésta con mucha publicidad lógicamente y aquí pues tenéis la vuestro vuestras ganancias que iré y podréis retirar cada cinco minutos poder retirar cada cinco minutos podréis retirar vuestra ganancia a la cartera de coin pot que que los retiros son son instantáneos no no hay que esperar ni nada de nada y bueno como veis pues pues no tiene mucha ciencia simplemente tiene tenéis que reclamar cada cinco minutos bueno hay gente que recomienda porque esta cantidad va subiendo si la dejáis por ejemplo como vamos que no hace falta que tengáis ni el navegador abierto siquiera esta cantidad va aumentando poco a poco al correr del tiempo pero bueno según escuchado por ahí cuando llega a las 34 horas ya no sube más ya se queda estática por lo tanto para aquellos que no podrá ir podrá ir podáis hacer retiros cada cinco minutos pues bueno ahí ya sabéis que cada 34 horas pues podréis recoger un balance sin problema bueno pues le vamos a dar reclamar para que veáis cómo va completas el cacha y el reclamar aquí os dice que os ha dado un bono de lealtad de del 1% más un 45% del bono misterioso esto lo da entre el 1 y el 100% el bono misterioso que se sumarán a vuestra a vuestra a vuestra digamos a vuestro retiro pues ese retiro ha sido ya efectivo en coinpost y además por cada tirada que hagáis os da tres tokens tres tokens que lo podréis ver en vuestro en vuestra cartella de coinpost lo le dais aquí donde pone coinpost balance y os lleva directamente a a vuestra cartella de coinpost como veis pues ya me ha asignado tres tokens más la criptomoneda que se ha sumado a mí a mi saldo bueno en principio pues os da eso tres tokens más lo que lo que esté en pantalla de minado cada vez que reclaméis y si tenéis referidos lógicamente pues pues también os dará os dará un porcentaje de vuestro referido más un token por cada reclamo de vuestro referido vamos a volvernos a aquí para ver y nos vamos a referidos yo tengo ahora cero referidos pues me dice que me da un 25% de por vida de comisión de lo que reclame mi referido más un token o sea que está bastante bien por lo tanto para ingresos semi pasivo como semi pasivo sí claro son semi pasivo porque tienes que tienes que clickear y reclamar de vez en cuando bueno ya he dicho que tampoco hace falta que lo hagáis cada cinco minutos porque este saldo como veis ahora ha empezado por satoshi por cuatro satoshi y irá aumentando poco a poco y bueno y según he escuchado y he visto en otros vídeos de otros youtubers pues pues tres cuatro horas llega ya un tope que ya no sube más por lo tanto podré hacer el reclamo para no tener que estar tanto tiempo encima pues no tendréis que hacer reclamos cada cinco minutos simplemente cada tres cuatro horas pica es una vez y ya está no tiene mayor ciencia bueno pues nada aquí estoy haciendo un poco de tiempo para hacer otro retiro porque como son cada cinco minutos en el vídeo normalmente suele durar ocho o nueve minutos pues pues a ver si me da tiempo hacer otro retiro para que para que veáis que se suman otros tres toques más otros 33 toques más a a mi balance de de la billetera de con por ya lo digo muy importante de que tengáis una cuenta en coin post que muy fácil hacérsela la billetera ya he dicho que abajo en la descripción pues os dejaré el enlace de la billetera más el enlace para registrar en la página simplemente con vuestro correo de de coin post por lo tanto os recomiendo que primero registre en coin post y después o registre bien en la página y bueno pues mientras mientras pasan los cinco minutos pues tanto sólo comentar o que si hay alguna novedad con alguna de las páginas que yo publicito o analizó aquí en mi canal siempre lo haría lo haría saber en en las descripciones de los vídeos o en los comentarios o o en la comunidad de mi canal no sobre todo para que yo que para aquellos que estéis suscritos y siempre pueden estar al tanto de si alguna novedad de alguna página que no paga como siempre lo que se vuelve scan o que deja de o deja de existir que bueno ya son menos problemático si deja de existir no podría entrar en ella y será evidente por lo tanto os recomiendo que os suscribáis activéis la campanita y si os ha gustado el vídeo pues le podéis dar un like así que en principio sólo vamos a esperar un poquito para para que pasen los minutos aquí tiene bueno si queréis ver mientras tanto tiene tiene varias ofertas más de varias páginas más donde podéis minar cristo moneda juegos casi no bueno ahí eso ya depende de cada uno como yo siempre como siempre os digo no yo nunca recomiendo la inversión a ser posible y si hay que invertir pues pues siempre el mínimo y siempre tener muchas paginitas abiertas muchos muchos frentes abiertos y recoger mis hitas todos los meses y entre todas las mis hitas pues para un todo interesante pues así como siempre os digo las inversiones mientras menos mejor que estas paginitas lógicamente están hechas para para que los que las hacen ganan dinero pero lo interesante de que de que gana dinero seamos nosotros aunque sea poquito pero ahí está siempre el riesgo el mínimo para no tener ningún tipo de problema y por lo tanto ese siempre es mi consejo bueno diréis que me hago muy pesado porque porque no me canso de repetir siempre lo mismo inversiones las mínimas o ninguna bueno porque estoy esperando a ver si a ver si pasan los cinco minutos para hacer otro reclamo ya pues para aquellos que quieran ver y comprobar de que de que paga instantáneamente bueno pues ya está aquí ya sabéis reclamar completar el cacho y bueno pues ya nos vamos directamente a la billetera para que veáis que ya tiene que haber seis toques exactamente pues nada como veis la página paga inmediatamente lleva ya bastante bastante tiempo no sé el tiempo exacto pero bueno según algunos dice que lleva años bueno es posible que que sí por lo tanto si lleva años es más más confiable bueno aquí lo importante ya sabéis acumular hacer retiros y y a la saca bueno no me hago más extenso saludos cordiales para todos que tengáis un buen día y por mi parte sería hasta la próxima hasta luego un saludo